El presidente de salud del hospital Gabriel Alvarado afirma que no es cierto que la sala de dengue esté cerrada sin atención a los casos que llegan. No, no, desde el momento que quedó sin el personal que era exclusivo para la sala de dengue, hemos estado cubriendo con el personal de enfermería y nosotras las licenciadas esta sala. En ningún momento se ha dejado de atender los pacientes. ¿Y en tan solo día? No, ninguno. ¿No saben cómo salió esa denuncia? No me explico por qué están diciendo eso cuando no es cierto. Continúan los accidentes de tránsito en una de las zonas conflictivas vehiculares, calle María Luisa Gallardo, barrio Pueblo Nuevo, ciudad de Daní. Aquí el conductor de una motocicleta fue investido por el conductor de un vehículo donde el conductor de la moto, quien trabaja para un restaurante de comida china, sufrió múltiples fracturas, producto al fuerte encontronazo. Vecinos del sector piden al inactivo comité vial o las autoridades municipales señalicen o pongan un semáforo, esto para evitar pérdidas de vida humana. En este trayecto ya va contabilizado una decena de personas que han sufrido accidentes de tránsito. El nuevo presidente electo del Corpro Suma a nivel nacional, Arnoldo Flores, detalla trabajar con compromiso para hacer crecer la membresía de este gremio. Asimismo, seguir la lucha del cumplimiento de las prebendas conquistas magisteriales. Nuestro compromiso con cada uno de ellos de defender los derechos del Magisterio Nacional ante las constantes violaciones por parte del gobierno, donde tenemos un magisterio que tiene congelado su salario desde el año 2009, 10 años ya, lo que ha provocado una situación de pobreza, de endeudamiento en el magisterio, por lo cual nosotros exigimos un reajuste salarial que le permita a todos los docentes vivir dignamente en todo el país. Corporativos Municipales de la Ciudad del Paraíso, El Paraíso, trabajan ya en la discusión y aprobación del presupuesto año 2019, que contempla siempre asignar fondos a las áreas de educación, salud e infraestructura, así como apoyo a la niñez, adolescencia y juventud. Sí, ya presentamos un anteproyecto, andamos alrededor de 76 y queremos a ver si podemos aumentarle un poquito este año a través de las necesidades que la alcaldía recibe, verdad, pero hemos tenido problemitas en relación a la captación de impuestos y entonces estamos haciendo un estudio consensuado, a ver de qué manera nosotros podemos, a ver si lo aumentamos este próximo año para así poder invertir más en nuestra comunidad. ¿Presupuesto del año 2019 en cuánto era? 90 millones. Este es un resumen de los hechos suscitados durante las últimas 24 horas y son presentados a través de Hablecomabla Televisión Digital.